Hola amigas y amigos, mi nombre es Federico Pequia, soy guitarrista y les quiero compartir un poquito de las cosas que aprendí en este camino de la guitarra, de la improvisación. En algún momento tuve que organizar todo el material que yo conocía sobre la guitarra, sobre qué tocar, sobre acordes. Si uno no es guitarrista, también puede usar como guía este método y después cualquier cosita me escriben y les doy una mano. La idea es ayudar y compartirles lo que conozco, porque el saber no es de nadie, son métodos simplemente. Les quiero compartir un poco hoy qué tocar sobre acordes de do mayor, qué escalas, qué sonidos, qué melodías tocar. Por empezar, yo pienso que primero se piensa en intervalica, es decir, ir desde los semitonos hacia los tonos, a los tonos y medio, y después mi concepción de las escalas es pensar minorizando, yendo hacia menor, ¿no es cierto? Es decir, por la relativización menor, ¿no? Por ejemplo, si decimos do mayor, yo pienso en la menor. Si vamos a tocar a nivel de modos, utilizar también el mi menor y el re menor, voy a reemplazar el fa mayor y el sol mayor, que son sus relativas. Entonces sobre do mayor voy a tocar simplemente do mayor, re menor y mi menor. De esa forma voy a obtener, de los doce semitonos de la escala mayor, con los cromatismos, ¿no es cierto? Voy a obtener nueve. Los restantes tres los voy a obtener haciendo la escala de la menor, re menor y mi menor melódicas, ¿sí? Ahí voy a obtener el resto de los colores. Bueno, entonces, alguien está tocando en do mayor y yo voy a tocar, hacer música sobre eso, ¿no? Voy a mezclar distintas herramientas y se las voy a compartir. Entonces, en orden, primero, cromatismos, escala cromática. Escala cromática está en la que la que conocemos, ¿no? De la primera posición. Yo le voy a compartir una para los guitarristas, cada instrumentista verá cómo lo pasa a su instrumento. Es así. Vamos a aplicar un traslado del dedo uno, que practicando este traslado con tiempo, nos va a servir para un montón de situaciones donde yo estoy tocando y necesito salir. ¿No? Esto. Practicar cómo hacer para que traslade con prolijidad entre mano izquierda y mano derecha, ¿no? Lo voy a hacer en cámara lenta y para que ustedes se puedan armar un dibujito ahí en sus casas. Esa... Este traslado que es de tres casilleros con el mismo dedo Es súper útil después para aplicar en la guitarra, ¿no? Bueno, seguimos. Escala por tonos. La escala por tonos suena bastante picante, bastante raro en do mayor. Tiene colores, ¿no? Pero en alguna cosita se puede llegar a... A meter, ¿no? Esa es la sonoridad de la escala por tono. La vamos a practicar para que nos quede bien cómoda y bien funcional con quinta cuerda partiendo del do y con sexta cuerda partiendo del do en casillero siete. Bien. Casillero siete. ¿No? Me voy conduciendo por esa escala. Garpa y rinde muchísimo más en acordes de dominante, pero sin embargo se las dejo ahí plasmada también en acordes de tónica, ¿no es cierto? Acá estamos en una tónica en do mayor o en su efecto la menor que su relativa, su vecina. Entonces, seguimos. Ahí ya hicimos cromático, hicimos por tono y ahora que viene tono y medio, ¿no es cierto? Vamos a usar los disminuidos. Los disminuidos tienen tres dibujos. El dibujo que casi todos los guitarristas hacemos prontito en la guitarra. Un segundo dibujo que es este con quinta cuerda en el bajo. Y un tercer dibujo que es con las cuatro cuerdas más graves, ¿no? Bueno, a nivel armonía son esos los dibujos que hay que aprender. Y a nivel melódico yo siempre parto de hacer escalas con quinta o sexta cuerda. Como trabajan técnicamente en Berklee, como trabajan técnicamente todos los músicos, los guitarristas de música brasilera. Porque uno se basa en de dónde parte para los acordes, para hacer las escalas, ¿no? Siempre es bueno que nos quede cómodo y nos quede cerca de las regiones que estamos desarrollando como músicos. La escala, el arpegio disminuido se transmite de tres en tres, porque son terceras menores. Y yo puedo hacer el arpegio de, entonces, do natural, fa sostenido, la, re sostenido, cualquiera de las cuatro. Y se va trasladando, ¿no? Esto no es una clase, les repito, es compartirles lo que conozco y acercarles un conocimiento. Después, si tienen alguna duda, me lo piden, me lo consultan en mis redes y en lo que les puedo ayudar, los ayudo. Para eso estamos. Bueno, sigo. Do disminuido. Entonces vamos a aprender la escala disminuida o asimétrica o escala de jazz, que le llaman algunos, la vamos a hacer. Si yo estoy en do mayor, fíjense, aparentemente no es una escala tan aplicable, pero mirá. Si yo armo un lick. Es simplemente en qué entorno meto la escala y cómo y cómo la pienso, ¿no? Hay acordes de subdominante, dominante o de tónica. No existe otra cosa en la armonía funcional, ¿sí? Entonces, seguimos. La escala simétrica con sexta cuerda hacia la derecha y con quinta cuerda también les voy a pasar. Con sexta cuerda es... Esa es la funcionalidad que necesito de esta escala. Hacia la derecha. Si la quisiera, hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. Con quinta cuerda hacia la derecha, partiendo de do. Muy útil esta escala. Les recomiendo que se la estudien. Y el arpegio, bueno. Y esta es con quinta cuerda. No, empiecen a jugar, a juguetear y van a ver qué lindo que suena y cómo resuelve. Bueno, seguimos. La menor, melódica. Re menor, melódica. Y mi menor, melódica. Si toco esas tres escalas, voy a estar haciendo una conversión. Les recomiendo el libro de Pat Martino, Creative Force. Él lo explica también en ese escrito. Hay un montón de gente que piensa armónicamente en la conversión menor para estudiar menos escalas. Y ponerlas rápido al servicio de los dedos, ¿no? Entonces. Do mayor. Sus modos son el jónico, el lidio y el mixolidio. ¿Qué nos importa de eso? Que el lidio le da el cuarto aumentado y el mixolidio la séptima disminuida, ¿no es cierto? Entonces es lo mismo que decirles convirtiendo todo eso a menor. Que el jónico es lo mismo que el eólico menor. El mixolidio es lo mismo que el frigio menor. Y el mixolidio con la cuarta aumentada es lo mismo que el dórico menor. Son relativos entre ellos, ¿sí? Entonces voy a tocar sobre do mayor, la menor, re menor y mi menor melódicas. Y me tiene que sonar bárbaro, ¿sí? Entonces. Les voy a pasar los dibujos para que los tengan. Así nos hace larguísimo esto. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Eso es para la menor, ¿no es cierto? Ahora. Para trabajar con esta cuerda vamos a trabajar sobre re menor. A mí me están tocando en una base do mayor y yo puedo puntear todo esto que les estoy pasando arriba. ¿No es cierto? Re menor. No necesito 500 dibujos. Necesito 4 o 5 dibujos, pero que me sirvan, que me sean útiles. Re menor. ¿Sí? Hacia la derecha con quinta cuerda. Y les pasé hacia izquierda y derecha con la sexta cuerda. La otra que me falta es mi menor, que es lo mismo, dos casilleros más arriba. Y bueno. Todo esto es lo que tengo para tocar sobre do mayor. Todas esas pentatónicas. Y también tengo la blue note si quiero usar el do menor sobre do mayor. Que eso es la famosa blue note o la escala de blues. ¿Sí? Bueno. Recursos armónicos. Armónico. Perdón. Melódicos sobre un entorno armónico. Si yo estoy en do mayor, entonces puedo tocar escala cromática, escala por tonos, escala disminuida partiendo de do. Do re sostenido, fa sostenido, la. Puedo tocar las escalas menores eólicas de do mayor. Perdón. Y convirtiendo a la menor, la menor, re menor y mi menor. Y puedo tocar la menor melódica, re menor melódica y mi menor melódica. De esa forma me aparecen todos los doce semitonos que existen en la armonía funcional. Y puedo tocar sobre un entorno armónico de acordes mayores o menores. En otro videito que tengo publicado también en mi canal está la de dominante. Los espero. Suscríbanse al canal. Voy a estar subiendo videos de entrecasa compartiéndoles lo que conozco. Y los espero. Y de paso se meten en mi página web y conocen el resto de mi trabajo. De escritura, de poemas y de canciones. Hasta la próxima, amigos.